Vivir en una buena vela, porque soy el mar y que me ha cumplido a la vez A través del lazo de mi amigo, esas zonas de gente no se van a ganar Tengo muchas pistas por ir a buscar, desde que el viento me gana el corón Fue la detención, grande Dios me dio, lo que no me hiciste, lo que no me hiciste Dime cartinero, ¿sabes las bellenas? A los cuantos tragos, el vidrio de ella Ella me cayó por unas monedas, y hoy quiero volver, porque vuelvo Hoy que ya me quedo, a ver la vida en mi vida Extrañar tus besos, solo me lo estiman A través del lazo de mi amigo, ahora sigo viendo Porque como un loco, me sigo viendo, me sigo viendo Dime cartinero, ¿sabes las bellenas? A los cuantos tragos, el vidrio de ella Ella me cayó por unas monedas, y hoy quiero volver, porque vuelvo Hoy que ya no quiero, saber y de su vida Extrañar tus besos, solo me lo estiman A través del lazo de mi amigo, ahora sigo viendo Porque como un loco, me sigo viendo Me sigo viendo Lazo de mi amigo, ahora sigo viendo